Música Muchas gracias Buenas noches, un placer Nos veremos pronto, si Dios quiere Y se andan por el gol rompado O un palo hace la música Contra el disco, eh Estamos atrasados en las sentencias Tenemos que sacar una foto Vamos a pedir la chapa de Magento Que está con la cámara de fotos también Aparte de todos los amigos de